Luz brilla sobre los justos y alegría sobre los de corazón recto. Dios da a quien ama, luz, alegría y protección. Vivir en su palabra y promesas es lo que te llena con su plenitud. Alégrate y gózate, porque Él hará grandes cosas. Él es tu fortaleza y te rescatará de todo mal. El Salmo 97, versículo 10 al 12 dice, Ustedes, los que aman al Señor, odien el mal. Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. La luz brilla sobre los justos y la alegría sobre los de corazón recto. Que todos los justos se alegren en el Señor y alaben su santo nombre. La luz del Señor brilla para traernos la claridad que necesitamos. Él responde a los que lo aman con alegría, luz y protección. Cuando nacemos de nuevo y somos restaurados por la sangre de Cristo, tenemos acceso a la luz de Dios. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Y nos enseña que podemos vivir tranquilos y confiados, sabiendo que ha reservado para nosotros sus promesas, que son nuestra herencia. Por eso, alégrate hoy, porque el Señor te ha librado de todo mal. Su sangre te ha cubierto y ha roto toda cadena. Deja que el Señor te guíe, pide y espera su ayuda, porque su palabra dice que Él protege la vida de sus justos y los rescata del poder de los perversos. No temas, porque luz y alegría ha sido reservada para ti. La revelación de su amor y sus palabras llenarán tu vida, te darán fortaleza para vencer la dificultad y estar de pie. Su promesa es fiel y verdadera. Si vives confiando, buscando al Señor, te guardará en todos tus caminos, para que tus pasos no tropiecen. Oremos así, Padre Celestial. Gracias porque me has liberado con la preciosa sangre de Cristo. Y ahora eres mi luz, mi alegría y protección. Me haces vivir confiado y seguro. Viviré en tu poder disfrutando de las bendiciones que me das cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. Si deseas sembrar en este ministerio para seguir expandiendo la palabra de Dios, haz clic en el botón donar de este canal. Le agradecemos de corazón su colaboración. AvanzaPorMás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.